Quiero un cuerno pa' mi cumple, ver si se me cumple Versace y en oscuros, más alto que las nubes Detestamos a los falsos, nuevo J's nunca descalzo Y de hacer mucho dinero, loco no me canso El mañoso nunca duerme y los políticos te muerden Si no te pones trucha aquí te robas y te duermes Un saludo pa' mis tres, esto es pura droga Y mis sueños que mi música se mueva como droga Y mis sueños que mi música se mueva como droga Pa' todos los barrios y las calles tengo cora Un millón de dolar en cada mochila Y tengo más carga que unas nuevas baterías Altilería, más soldados que guerrilla Siempre ando con María y se apella Sin semilla y los lentes siempre puestos Nocheo de día y no tengo avión Pero me aviono todo el día Todas las mañanas me despierta un perico A veces yo no duermo por la culpa del perico El mueble que yo traigo me costó un buen perico Dinero estoy adicto, todo nuevecito Espérate tantito, este jale multiplico La moda estoy adicto, gastando como rico Gasto como rico, Guzmán Loera Que detengas a mi equipo, no hay manera Esta feria multiplico, dime Banamex Que esta feria multiplico, dime Banamex Y a la moda soy adicto, Doche Gabbana Y al que quiera calarme tengo los de banana Estoy hablando de las ráfagas, cuerno de chivo Si no quieres tu pedo, no te metas conmigo Y esta feria multiplico por la culpa del perico Soldado de la calle y en el barrio conocido Me subo a la avalancha con el chaleco bien puesto Nueve en la cintura y un perico pa' los huesos Tatuajes en mi espalda y un millón en la maleta Y a tu vieja por mañosa le apodamos la paleta Tatuajes en mi espalda y un millón en la maleta Y a tu vieja por mañosa le apodamos la paleta Todas las mañanas me despierta un perico A veces yo no duermo por la culpa del perico Todas las mañanas me despierta un perico A veces yo no duermo por la culpa del perico El mueble que yo traigo me costó un buen perico Dinero estoy adicto, todo a nuevecito Espérate tantito, este jale multiplico A moda estoy adicto, gastando como rico En las noches yo no duermo y es por culpa del perico Carro aperlao como el color del perico Mío, los rines limpiecitos como el perico mío En este jala y lana mira loco, es sencillo Arriba siempre al tiro, yo pago en efectivo Preguntan si llego, yo respondo afirmativo A la moda y bien vestido, tu viaja está conmigo Si no hablas de dinero, ni quiero hablar contigo De zorrillo el cigarrillo, más duro que armadillo Mi clica preparada con el dedo en el gatillo Patrón lo tomo frío, en las calles desde niño Algo que si les digo, no quieren chingar conmigo Discúlpame un poquito, es culpa del perico Dinero multiplico, al dinero soy adicto Discúlpame un poquito, es culpa del perico Dinero multiplico, al dinero soy adicto Todas las mañanas me despierta un perico A veces yo no duermo por la culpa del perico Todas las mañanas me despierta un perico A veces yo no duermo por la culpa del perico El mueble que yo traigo me costó un buen perico Dinero estoy adicto, todo nuevecito Espérate tantito, este jale multiplico La moda estoy adicto, gastando como rico